Me complace saludarlos desde el municipio de Inzá, ubicado entre las montañas de la cordillera central a 91 kilómetros al oriente de la ciudad de Popayán, con una temperatura promedio de 19 grados. La población del municipio de Inzá y sus alrededores tiene una gran riqueza arqueológica. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos templado, frío y muy frío, favoreciendo el desarrollo de sistemas productivos. Además, su diversidad sociocultural y la Declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad hacen de este municipio una tierra amable, hospitalaria, que conserva aún su cultura ancestral. Me acompaña Fernando Pencue, él es guía turístico de estas tierras. Fernando, un saludo para Zona Joven muy especial y cuéntenos qué lugares pueden venir a visitar. Bueno, un saludo muy especial para Zona Joven. Invítalos a que vengan a Tierra Adentro a visitar estos hermosos lugares que tenemos acá. Como pueden ver, tenemos una gran pirámide, muy hermosa. Aparte de eso, pues tenemos la parte arqueológica, tenemos también un centro astrológico, tenemos también un cerro en el municipio de Páez, que se llama el Cerro del Chumbipe, y de hecho tenemos muchísimos más atractivos como la Biblioteca de Guanacas, aquí en el municipio de Inzá. Todos los años se viene haciendo ese aprendizaje, y han tenido varias presentaciones aquí a nivel local. Por lo pronto, durante estos años no se han tenido salidas a otras partes, pero sí la idea es seguir trabajando para ir a otros lugares. Los próximos proyectos es seguir trabajando y para volver a retomar las anteriores participaciones que se han tenido a nivel nacional. De hecho, hay algunos trofeos por ahí que se conservan de las participaciones que ya se han hecho anteriormente. Amigos inzáeños, la invitación es para que apoyen esta parte artística, y pues sigamos entre todos cultivando, como dice la nueva administración, trazando ese nuevo horizonte para nuestro querido Inzá, para nuestro municipio, para el departamento del Cauca. Y bien, hemos llegado al corregimiento Puerto Valencia, este pertenece al municipio de Inzá, el cual está ubicado a tan solo 50 minutos de su cabecera municipal. Puerto Valencia es una población ubicada estratégicamente sobre la vía interdepartamental Inzá, La Plata, Huila. Existen varios cerros tutelares que son un potencial paisajístico notable. El número de habitantes se reduce constantemente, puesto que esta población no brinda oportunidades laborales. se propicia la migración en busca de mejores expectativas de vida en otros territorios.